Pues les pido 3 minutos para hablar de nuestro señor Joaquín Sabina y este nuevo documental sintiéndolo mucho que lo pueden encontrar en Starz. Si no te gusta la música de Sabina definitivamente este video no es para vos, pero si sí, hay algunas recomendaciones que te tengo que hacer antes de verlo. Primero que esta es una prueba ideal de como el tiempo pasa, pesa y pisa. Sabemos de que no es un niño Sabina, pero ya se le nota demasiado la edad y pues si no pasa nada, así es la vida, pero no hay que ir buscando ese poeta maldito, no, eso no va a pasar. Yo creo que este documental que no sé si ya se dieron cuenta que la tendencia de los documentales ahora ya no es tanto una biografía completa, sino más bien un cómo estás, cómo has estado en estos últimos años y es precisamente de eso de lo que se trata el documental. Se rodó durante 2020, aunque no se menciona la pandemia porque fue justo antes de que ocurriera todo esto, si podemos ver que era lo que estaba pasando con este cantante. No vas a encontrar, no sé, comentarios de sus discos que yo creí que por ahí iba a ser y no todo lo contrario, solo es como una visita a su casa, cómo se encuentra, qué está pensando y qué recuerda. De hecho van a Úbeda y vemos cómo se convierte en la atracción del pueblo, entonces eso me parece bastante agradable, es como conocer una faceta distinta de este viejito, verdad. No era, como les digo, yo iba buscando una biografía, pero realmente más es como una colección de pensamientos de cómo se encuentra él y lo importante que es para él México, por ejemplo, o Argentina y su estado emocional actual que al final pareciera ser que aunque su alma sigue siendo la de un adolescente, ya el cuerpo no se lo permite, ¿no? Ya empezamos a ver esa mirada triste del hombre que ha bebido demasiado, no sé si se dieron cuenta que hay ciertos hombres que han bebido mucho en su vida y en su ocaso tiene una mirada demasiado triste, pues eso ya se mira, ya se ve en este documental, es bastante emocional, está en Stars, me agrada, lo recomiendo, no es una genialidad, no regresaría a él porque como les digo, yo andaba buscando al Sabina maldito, el que fumaba, el de los excesos, el de discos como el de 19 días y 500 noches, pero no, ya no es eso y solo por ello vale la pena para conocer una nueva faceta de Sabina. Yo soy Gabriel Arana, esto fue TENES QUE VER LA VERSIÓN TIKTOK, les dejo mis redes, ya saben qué hacer, síganme, hasta la próxima.